Y le aprecio mucho, como le decía a Esteban Montezuma, el secretario de Educación Pública que me ha aceptado esta llamada. Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, con mucho gusto y te mando un abrazo y a todo tu auditorio. Yo también, muchas gracias. A ver, hazme un corte del primer día de ayer. Pues el primer día de ayer fue un día muy importante, yo creo, para la educación pública mexicana. Es la primera vez en la historia que se inicia un ciclo escolar a distancia. Y además, pues nos distingue de muchos otros países que han preferido esperar y dejar que pasen los meses. Incluso hay países que dicen hasta que no haya vacuna no habrá clases. Y nosotros, pues con todas las limitaciones que esto implica, pero con todo el entusiasmo, estamos abriendo un ciclo escolar a distancia que creo va a ser muy importante para nuestras niñas y niños, Joaquín. Sí, bueno, yo quiero, siempre te he reconocido, Esteban, que la decisión fundamental que tomaste al principio de esta pandemia de que no hubiera clases, ¿sí? Que se suspendieron las clases aprovechando el tema de las vacaciones de Semana Santa, ahí. Y eso para mí fue fundamental para contener los contagios y las muertes independientemente de las actuales síntomas. Aquí es, Joaquín, sin duda. Sí, uno, dos, sí. El tema ahora es, ¿qué te dijeron, qué falla se registró, qué queja registró? Bueno, en realidad, digamos que en su mayoría hubo normalidad, las niñas y los niños estuvieron atentos a lo que sus maestros les indicaron. En algunos casos es televisión, en otros, cuando se puede, es internet, en algunos otros es la radio. Los problemas que pudieron presentarse ayer fueron fundamentalmente técnicos. Es la primera vez que se lanza una convocatoria tan grande, entonces, por ejemplo, en materia de internet hubo servidores que no aguantaban la demanda tan fuerte de usuarios. Todos tuvimos que trabajar mucho en eso, hubo algún canal de televisión que tuvo un problema con su multiprogramación, otro con el uso horario. Todos estos problemas, afortunadamente, los pudimos resolver el día de ayer. Y hoy en la tarde tengo una reunión para ver cómo evolucionó el día de hoy la enseñanza a distancia. Pero lo que sí estamos recibiendo de maestras y maestros de todo el país es un gran compromiso por utilizar todas las herramientas que tienen a la mano para mantener el aprendizaje de sus alumnos, Joaquín. Y eso es algo muy importante, sobre todo porque logramos que la mayoría de las maestras y maestros pasaran el año junto con sus alumnos. Regularmente una maestra, por ejemplo, de tercero de primaria, se queda en tercero y recibe cada año nuevos alumnos. En esta ocasión les pedimos que pasaran de tercero a cuarto para pasar con el grupo con el que estuvieron en el ciclo escolar pasado. Entonces ya los conocen y eso está ayudando muchísimo. Me parece muy inteligente esta idea. Porque sí, porque ya sabe quién es quién y los alumnos ya saben quién es la maestra, le tienen confianza. No, además de todo este nuevo escenario de distancia y todo eso, ver un maestro que no sabe quién es y un maestro que no sepa quiénes son sus alumnos. Exactamente, y sobre todo porque buena parte de la relación ahorita entre ellos es telefónica. Entonces, yo creo que esta semana es como de ajustes, ¿no, Esteban? Así es, así es. Esta semana, Joaquín, vamos a tener muchos ajustes, sobre todo técnicos. Las familias van a tener que ajustar sus horarios para ver a quién le toca la televisión o a quién le toca la tablet o lo que tengan disponible. Sí, pero lo que sí estamos viendo es que hay una participación muy, muy grande con Alitec, que puso los libros de texto digitales. Recibió ayer un millón trescientas mil visitas, nunca en su vida había tenido esa demanda. Nuestro centro telefónico que está resolviendo dudas y problemas pedagógicos de conocimiento de cualquier tipo, también estuvo muy, muy demandado. Estamos teniendo dieciocho mil consultas por minuto, Joaquín, en nuestra página, ¿sí? Entonces, es que el sector educativo es muy grande. Ayer regresaron a clases treinta millones de personas. Sí, sí. Ahora, hablas de los libros de texto. ¿Cómo va el reparto que me habías dicho? Tenemos un, digamos, promedio nacional, un setenta y ocho por ciento de reparto de los libros, y los que no se han repartido, avisamos desde antes que se van a repartir a finales de septiembre, porque son nuevos y se acaban de solicitar dos meses. Entonces, son los de vida saludable, que traen muchos materiales de la propia pandemia. Entonces, por eso es que desde un principio avisamos que iban a llegar un poco después. Ahora, Esteban, esto todavía no sabemos hasta cuándo va a ser, porque mientras la pandemia siga, que no sabemos cuándo va a terminar o cuándo va a haber una vacuna, este sistema va a continuar. Sí, de hecho, va a continuar. Y una cosa importante también, Joaquín, es que vamos a pensar que un estado se ponga en verde. Por ejemplo, ahorita el estado, el único estado que está en amarillo es Campeche. Sí. Vamos a suponer que en quince días se pone en verde. Entonces, decide que ya haya clases presenciales a finales de septiembre. Entonces, Campeche va a iniciar sus clases y otros estados que estén en rojo no. Y es probable que el lapso entre el primer estado que empieza y el último, pues puedan ser seis meses. Entonces, esto sí va a ser algo prolongado, pero estamos preparados para que la demanda necesaria de programas los tengamos listos, porque los estamos entregando con tres semanas de anticipación a las televisoras para su distribución. Entonces, ¿cómo pudiste producir? Serán miles de horas. Pues mira, estamos produciendo como en serie, ¿no? O sea, como en una línea de producción. Ahorita ya entregamos las primeras tres semanas y así cada semana iremos entregando una semana, ¿no? Vamos a completar nada más de aquí a diciembre, cuatro mil quinientos cincuenta programas, Jorge. Es una locura. Yo te decía eso la otra vez, que es una locura. Yo creo que es el mayor esfuerzo de producción que se haya hecho. Cuatro mil quinientas horas de producción de televisión. Estamos hablando así en septiembre, octubre, noviembre, en tres meses y medio. Así es, es increíble, Joaquín. Pero yo tengo una frase colgada en mi patio que dice, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Sí, pero aquí sí lo sabían y lo hicieron. Ahora dime, he escuchado quejas me han mandado de que hay acentos extranjeros entre los maestros. Yo no lo sabía, no hay, ¿verdad o sí? Pues mira, hemos tomado material de la red y hay veces que un material es muy importante y por decirte algo es un video o es un producto, llamémosle argentino o español. Y sí hemos subido ese material, pero yo creo que México debe estar abierto al conocimiento independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? No es algo que impida que un conocimiento sea totalmente veraz, científico o técnico, porque tenga un acento o no lo tenga, ¿no? Yo creo que ojalá esas sigan siendo las críticas, Joaquín, de ese tipo. Dime, ¿lograste convencer a los secretarios de educación del país que no dejaran tareas? Sí, la recomendación es que no se dejen tareas. Ahora, quien está en contacto permanente con los alumnos son las maestras y los maestros. Y cada maestro y cada maestro tiene su propia formación pedagógica y habrá algunos que lo hagan, pero en la programación no hay. En Aprenda en Casa 1 la programación sí te pedía que respondieras tres preguntas después de cada programa. En este caso ya no hay esas preguntas, de manera que si alguna maestra o maestro deja tarea, no se le junta con la tarea misma de la producción. Pero lo ideal es que los maestros y maestras de las maestras y maestras no dejaran tareas, digo, porque pues no les da la vida ahora sí que a los papás, ¿no, Esteban? Así es, y estamos en esa tesitura, en la tesitura de que no haya tareas, porque también para la maestra y el maestro hay mucho trabajo. O sea, una maestra, por ejemplo, que está trabajando en Internet, pues tiene que preparar sus clases, luego tener la clase presencial, y luego revisar el trabajo de los alumnos, y eso también es muy demandante. Por ejemplo, vamos a suponer que yo llego hoy a México y quiero que mis hijos sigan las clases por televisión. ¿Cómo me entero de en qué canales está lo de primero o de primaria, lo de segundo o de primaria, lo de tercero, cuarto, quinto, sexto, lo de secundaria, lo de algunos bachilleratos, lo de preescolar? ¿Cómo lo busco? Qué bueno que preguntas eso, porque nos lo han preguntado mucho, lo estamos repitiendo continuamente. Nosotros tenemos una página que es muy sencillita, es cep.gov, con B alto, o sea de gobierno, punto MX. CEP, de Secretaría de Educación Pública, punto gov, de gobierno, punto MX. En esa página tenemos toda la información por grado de los horarios, los canales en donde se puede ver Aprende en Casa, y también tenemos unos tutoriales para programar el canal, porque como son multiplexados, por ejemplo, si el 5 sacó el 5.3, pues entonces tienes que hacer ahí en algunas televisiones una programación ahí en tu control para que te exhiba el 5.3, ¿no? Y todo eso viene en nuestra página, Joaquín. Oye, en el caso de la televisión de paga, ¿qué no se puede programar? Mira, todos los cableros se han portado muy bien con este proyecto, de manera gratuita están transmitiendo toda la programación de Aprende en Casa, y una ventaja que tiene es que en muchos lugares del país a donde no llega la televisión abierta, curiosamente sí llega la televisión por cable. O satelital. O satelital, sí. Entonces, en muchos lugares marginados tienen televisión por cable o por satelital. Y además, otra ventaja es que en muchas de estas televisoras se guarda el contenido y lo puedes volver a consultar más adelante. Pero está marcado en esas, en las televisoras de paga, por ejemplo, no sé, canal 692, ahí que viene la clase de tal, porque ahí sí no puedes hacer ninguna programación tú. Sí, pero ahí tú, o sea, están todos los canales de cable anunciados, y al entrar al cable también tienes el anuncio de, ¿en qué canal? De las clases. Está la clase de Aprende en Casa, sí. Bien, pues, pues vamos a ver cuáles son los resultados. Vamos a ver que, en el futuro, ¿qué significa esto? Porque, no sé, Esteban, ante la incertidumbre de las cosas, del futuro, de los tiempos, de la pandemia, incluso de la crisis económica, pues no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana con esto de las escuelas y del sistema educativo, que es realmente el que está a prueba, ¿no? Y vamos a saber qué se aprendió, qué nuevo se aprendió, qué no se aprendió. Y también, al regreso, Joaquín, tenemos tres semanas de evaluación diagnóstica personalizada. Cada niño va a ser evaluado por sus maestros para saber cómo regresa a clases en el momento en que lo haga. Esa es una preocupación que tenemos para evitar el rezago. Y quizá para evitar el rezago también, Esteban, este podría ser un sistema que podría haber llegado para quedarse. No te hablo a nivel general, pero sí a nivel de educación. Muchos elementos de lo que estamos viviendo se van a conservar. Y cuando haya conectividad en todas las escuelas, pues sin duda todo lo que estamos aprendiendo hoy de herramientas digitales los vamos a utilizar. Entonces también, por ese lado, la educación también va a tener un salto adelante en cuanto a que nos estamos capacitando en algo que no estábamos realmente utilizando en la educación pública. Hoy los maestros y los niños están utilizando herramientas que no estaban usando antes de la pandemia y eso sin duda es algo importante. En fin, pues yo espero que salga muy bien y seguiremos hablando como siempre, Esteban, ¿te parece? Con todo gusto nos mantenemos en contacto para que tu auditorio esté bien informado de la evolución de este esfuerzo que está haciendo todo el país porque sus niñas y niños sigan aprendiendo. ¿Esta revolución educativa, Esteban? Es una revolución educativa. Es una revolución educativa. Sin duda. Sí, 30 millones de alumnos estudiando a distancia. ¿Cuándo lo hubieras imaginado? Nunca. Ningún país lo está haciendo. El día de ayer, por ejemplo, ya nos estaban hablando de Alemania, de Inglaterra, de Chile, porque sí es algo muy fuerte. Y esperemos que salga todo muy bien y que el aprendizaje se refuerce. A ver, yo estoy en cualquier país. A ver, hay un país que se llama México que tiene 30 millones de alumnos estudiando a distancia. Exactamente. No se lo van a creer. Hay muchos países que no tienen esa población, Jorge. Exactamente. En fin, Esteban, te mando un abrazo y muchas gracias. Te lo aprecio. Un abrazo y a todo tu doctorio, Joaquín. Gracias, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública. Gracias, Esteban Moctezuma. Gracias, Esteban Moctezuma. Gracias, Esteban Moctezuma.